Suena y dice Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Hijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcera Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me pueda Y que le pere a los cielos Pa' que yo pronto volviera Hay dolor Y no requiere que te encuentres viejo Y es el poder De la ciudad Pasaron los años Un poco escribía Y al paso del tiempo Yo me fui olvidando Pero ni de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba agonizando Ahora que regreso Mi padre está muerto Como él me lo dijo Ya estaba con tierra A mi me destroza el remordimiento De haberlo dedicado Solo tanto tiempo Como dice La puerta dice Solo que me lo vean llorando Allá junto a su parcera Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me pueda Y que le pere a los cielos Pa' que yo pronto volviera Muchas gracias Gracias Vita Hermosa No descansan Pero nos dejamos con un momento ¡Suscríbete!